Bienvenidos visitantes del uno al otro confín. Van a visitar el barrio, de mano de un parlanchín. Chorrojumo yo me llamo, del barrio soy paladín. Yo caminaba sus calles, ya siendo muy chiquitín. Este incomparable espacio para la vista a un festín, tienes bellos miradores y cármenes con jardín. Callejuelas y palacios de una belleza sin fin. Y murallas en sus lindes, como si fuera un fortín. Crecen en patios y calles sin darse ningún postín. Cipreses, mirtos, granados y rosas color carmín. También geranios, palmeras y algún que otro jazmín. Tiene incluso una mezquita con su propio muecín. También puertas con almenas e iglesias con camarín. Y conventos tiene varios con humedad y verdín. Plazas con mercado viejo, sin que falte un cafetín. Donde se come y se bebe y se cuenta un folletín. Este barrio es un tesoro, lo digo sin repintín. Calles, placetas y cuestas, el sueño de un andarín. Les invito a visitarlo. El barrio del... No, 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 no.